Justamente el día de hoy hemos solicitado a los medios de comunicación que nos acompañen a los distintos sistemas de distribución que tenemos listos para poder dotar de agua a los vecinos, para poder ya evitar esos dimes y diretes de parte de inclusive de supuestos dirigentes de la zona sur que están indicando de que Semapa no había realizado su trabajo. La semana pasada escuché esas declaraciones, lamento muchísimo esas declaraciones, también escuché las declaraciones del presidente Nisicún indicando que nunca habíamos solicitado nosotros los caudales de agua para los distintos tanques y espero que con la inspección que han hecho ustedes hayan podido despejar todas las dudas, hayan podido observar que ya tenemos listo el sistema de Lomas del Sur, Colomani, donde estamos dotando ya de agua. Evidentemente queremos dotar más agua a los vecinos durante más días, también queremos dotar agua a Rumani, donde ya tenemos los cárcamos de bombeo, tenemos los depósitos de agua listos para trabajar. Se están haciendo algunas refacciones porque nos han entregado en mal estado desde el ministerio. También ya tenemos listo lo que es Sibingani medio, lo que es Polígono B, que son sistemas solamente que se van a alimentar de la aducción 2. De la aducción 1 también tenemos otros sistemas que están listos, que es Chascarumi, que es Iticoyo. Pero bueno, con esto espero que ya ustedes tengan una figura más clara, que la población pueda saber exactamente lo que está sucediendo. Aquí tenemos notas desde el 4 de julio del 2022, donde se solicita a Misicuni que haga la dotación de agua en los distintos tanques que se tienen. Se ha hecho un cálculo de la dotación de agua que nos tiene que hacer inclusive por años. Son más de 6 cartas que se tienen enviadas, que no tenemos ningún tipo de respuesta. También estamos esperando ya concretar lo que es la derivación que estamos consiguiendo en el río Chigliahuiri para poder aumentar en lo que es Barrilete. Pero sin embargo creo que las cosas se demuestran con actos. Y ustedes han podido evidenciar de que los tanques están listos, de que los sistemas de distribución están funcionando. Y lo único que estamos esperando es que nos doten agua. Un aspecto crítico, por ejemplo, también es lo que está sucediendo en Sibingani medio, ¿no? Del tanque de Sibingani donde ustedes han estado, Misicuni ya le está vendiendo a Sibingani el rincón.